Así es como recibimos casa de gobierno, absolutamente saqueada, un poco con ese sentimiento de vacío, seguramente sigo con la mamá, con esa sensación de vacío, no solamente ahí, sino prácticamente todo. Como se pueden dar cuenta, por acá lo que seguramente era una sala, absolutamente vacío. Si vamos hacia el segundo piso, nos vamos a encontrar con lo mismo. Entonces, me da la impresión de que no es más que una imagen, un reflejo más de lo que este sexenio y los que le antecedieron significaron para Coriña. Simple y sencillamente apariencias, simple y sencillamente tomar decisiones para algunos y todo lo demás completamente abandonado. No sé, no me imagino que hayan dejado así a los anteriores gobiernos. Vamos a pasar por acá a unas habitaciones que también están en las mismas condiciones. Estas son otras escaleras. Esta era la casa habitación, además, que como ustedes saben, nosotros no la vamos a usar para vivir aquí. Esto se va a convertir en un espacio distinto. Esto es como una estancia que tiene dos recámaras, que están igual, completamente vacías, solamente en una mesa de visión y en una de las que no se pueden llevar fuera. Por aquí, otra habitación, completamente vacía. Igual que la de este lado, completamente vacía. Creo que la de este lado, recibimos esta casa de gobierno de la misma manera en la que recibimos las finanzas del gobierno del Estado. Esta fue, por muchos años, la casa en la que vivía el gobernador en turno con su familia. Y de este lado tenemos la recámara principal, que se encuentra en las mismas condiciones. No solamente, pues, un espacio absolutamente desmontado, sino además que nos deja ver algunos rasgos de la opulencia con la que se vivía aquel. Esta es la recámara principal, esta es la dimensión de la recámara principal. Y si vamos por acá, este es el pequeño vestidor. De este lado del baño. Y bueno, ustedes ya saben que nosotros hemos decidido que este espacio no se utilizará más como casa habitación, que ese espacio se utilizará con un fin que sea en beneficio del propio pueblo de Colima, ya sea como oficinas para dejar de rentar, un sinnúmero de espacios que actualmente se están pagando rentas estratosféricas y que nosotros debimos de terminar esos contratos el pasado 31 de octubre. O como un espacio para tener una casa de día de adultos mayores o de personas con discapacidad. El tema es que esto, que antes era un símbolo de privilegios, de opulencia, de estar acuartelados, ahora se convertirá en un espacio como debe haber sido siempre para las y los colimenses, en virtud de que es un espacio que se mantiene, se paga, con recurso público, que es de todas y de todos y que ahora se pondrá a su disposición. Por acá una última recámara que se encuentra en las mismas condiciones absolutamente. Como lo dijimos el día de ayer, en nuestro mensaje, en la toma de protesta con el Congreso del Estado de Teatro Hidalgo, a partir de ahora, Colima será de las y los colimenses como lo será cada uno de los espacios que se han pagado con el recurso del pueblo. Y este no será una sección.